Hola a todos, bienvenidos a canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre una nueva compilación del canal Release Preview para Windows 11 24H2 que es la 26 100.1297 Pero antes de seguir con este video, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra Case Plan donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Profesional o Windows 10 Profesional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Profesional por 14.99 dólares, nos vamos a View y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento, le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar Si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información, le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia, Case Fan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con Case Fan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video Microsoft está en proceso de implementar la compilación 26100.1297 para Windows 11 24 H2 Con la actualización KB5040529 a través del canal Release Preview Según las notas oficiales publicadas el 25 de julio, la compilación 26100.1297 de Windows 11 Trae más widgets a la pantalla de bloqueo junto con el clima El menú inicio obtiene el nuevo menú del administrador de cuentas y ahora puedes arrastrar aplicaciones para anclar en la barra de tareas El explorador de archivos agrega la capacidad de arrastrar y soltar archivos entre ruta de navegación Windows Search obtiene varios cambios incluido una nueva acción cerrar para evitar despidos accidentales Copias de seguridad de Windows ahora puede hacer una copia de seguridad de la configuración de sonido Y la aplicación Configuración trae algunos cambios visuales y nuevas configuraciones La actualización KB5040529 también presenta una versión actualizada del administrador de tareas Que cambia las unidades para la velocidad DDR de MHz a MTS sobre segundo La versión 15.4 para emojis y soluciona varios problemas Los cambios en esta compilación son los siguientes En el menú inicio, como se ha visto en otros canales La actualización KB5040529 trae el nuevo administrador de cuentas al menú inicio El administrador de cuentas reemplaza el menú de perfil por un nuevo diseño Que muestra una vista previa de las ventajas de Microsoft 365 Y la visa de cualquier información que falte y otras acciones que tenga que realizar para mantener la seguridad de su cuenta Además, podrás ver de un vistazo tu uso de almacenamiento en la nube Y qué servicios están activos y caducarán pronto Como resultado de estos cambios, ahora debes hacer clic en el menú de tres puntos En la parte superior derecha del menú del administrador de cuentas Para acceder a las opciones cerrar sesión y cambiar de usuario Además, este menú ya no enumera los otros usuarios configurados en la computadora Si deseas bloquear su cuenta, la opción está disponible a través del menú encendido en el lado derecho del menú inicio Además, ahora puedes arrastrar aplicaciones desde el menú inicio y anclarlas en la barra de tareas En el explorador de archivos, la versión actualizada del explorador de archivos Le permite arrastrar un archivo entre las rutas de navegación en la barra de direcciones Para mover el archivo a cualquier ubicación dentro de la ruta En la parte de la pantalla de bloqueo, Windows 11 24 H2 finalmente Tendrá los widgets de deportes, tráfico y finanzas Junto con el clima en la pantalla de bloqueo Si deseas desactivar la función, elige la opción ninguno Para el estado de la pantalla de bloqueo en la página de configuración de la pantalla de bloqueo En la parte de copia de seguridad de Windows Se activa la configuración recordar mis preferencias Y elegir las preferencias personalización y otras configuraciones de Windows En la página de configuración copia de seguridad de Windows El sistema también hará una copia de seguridad de su configuración de sonido En la parte de compartir Windows, la interfaz del explorador de archivos para compartir archivos Y otros contenidos está recibiendo algunas características nuevas que ya están disponibles en los canales del sistema operativo Por ejemplo, la interfaz compartir ya no se cierra automáticamente al hacer clic fuera de ella En su lugar, debe hacer clic en el botón cerrar Puedes crear códigos QR para compartir enlaces y archivos en la nube Encontrarás la opción de enviarte correos electrónicos a ti mismo utilizando la cuenta de Microsoft conectada Ahora es posible copiar archivos desde la ventana compartir Y puedes compartir archivos con cambios y canales específicos de Microsoft Teams Mediante un identificador de Microsoft Entra En la parte de la aplicación configuración Como parte de los cambios en la aplicación configuración Windows 11 agrega una nueva tarjeta Game Pass en la página de inicio Para anunciar la plataforma de juegos a los usuarios que usan su sistema para jugar La sección cuentas agrega una nueva página de dispositivos vinculados Para ver y administrar sus computadoras y consolas conectadas a su cuenta de Microsoft Además, si a su cuenta le falta un correo electrónico de recuperación La sección cuentas ahora mostrará un botón agregar ahora Para terminar de configurar su perfil con la información faltante Finalmente, esta actualización actualiza los diseños de los cuadros de diálogo Cambiar nombres de su PC y cambiar fecha y hora Para que coincidan con el estilo visual de Windows 11 En el administrador de tareas, esta versión incluye una actualización que cambia Notablemente, el administrador de tareas ahora mide la velocidad de la DDR En megatransferencia por segundo en lugar de megahertz Aunque parezca pequeño, este cambio puede afectar significativamente La forma en que los usuarios supervisan el rendimiento de su sistema Para un poco de contexto, los megahertz y los MTS Que son la megatransferencia por segundo Son dos formas de medir la velocidad de la memoria DDR Pero representan cosas ligeramente diferentes Los megahertz se refieren a la velocidad del reloj de la memoria Esencialmente, cuántas veces puede cambiar de voltaje por segundo Y por otro lado, los MTS sobre segundo Que es la megatransferencia por segundo Refleja la tasa real de transferencia de datos de la memoria Indicando cuántos datos puede mover por segundo En el pasado, los megahertz y la megatransferencia por segundo Eran idénticos para las memorias SDR Se produjo una transferencia de datos por ciclo de reloj Sin embargo, las cosas cambiaron con el DDR Ya que este tipo de memoria puede transferir datos Tanto en el borde ascendente como en el descendente del ciclo del reloj Duplicando efectivamente la velocidad de transferencia de datos En comparación con el SDRAM en el mismo megahertz Esto significa que la pestaña de rendimiento del administrador de tareas Ahora mostrará la velocidad correcta en megatransferencia por segundo En lugar de megahertz Por ejemplo, un módulo de memoria DDR4 de 3200 megahertz Ahora parecerá como 3200 megahertz Transferencia por segundo en lugar de megahertz Técnicamente la memoria funciona a 1600 megahertz El administrador de tareas soluciona los problemas de expulsión de dispositivos USB Libera los procesos más rápidos Y hace que la aplicación sea más confiable Mejora su accesibilidad al realizar cambios en el enfoque del teclado La navegación de las teclas de tabulación El escalado de texto La lectura de los nombres de los elementos por parte de los lectores de pantalla Los mapas de calor, de alto contraste y más Otras mejoras Microsoft también continúa impulsando su aplicación PC Manager para los usuarios en China Y lanzan correcciones de problemas con el botón compartir Los widgets, Windows Server, el servicio de subsistema de autoridad de seguridad local Y el módulo NetAdapter CX Ahora es posible usar OneDrive como Remove App en Azure Virtual Desktop La plataforma de filtrado virtual tiene más compatibilidad con la recopilación de descarte de paquetes Y esta versión actualiza la lista de controladores en riesgo de ataques También encontrarás cambios en las preferencias de la política de grupos La segmentación a nivel de elementos Y los usuarios y grupos locales entre otros Y pues bueno En la descripción del video te estaré dejando el blog Para que cheques las novedades sobre esta nueva compilación del canal Release Preview para Windows 11 24 H2 Y pues bueno Con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte Dale like Comentar Y darle clic en la campanita Para que recibas las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Bye